Y nuevamente, de corazón, vamos a continuar, vamos a avanzar juntos, hasta llegar, hasta llegar a la meta. Razón de mi vida, eres tú amado Dios. Porque Jesús dijo, este pueblo es criado para mí, y mis alabanzas publicarán. Alza tus manos, y juntos lo decimos, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive. ¡De corazón le cantamos todos juntos! Hoy vengo a cantar, alabanzas para ti, hoy vengo a decir, que eres todo para mí. Hoy vengo a cantar, alabanzas para ti, hoy vengo a decir, que eres todo para mí, todo para mí. Llenas mis días de alegría, llenas mi corazón, llenas mis días de alegría, gracias mi Señor. Llenas mis días de alegría, llenas mi corazón Llenas mis días de alegría, gracia mi Señor Ay, gracia mi Señor Que alabaré Señor entre los pueblos Que cantaré salvos entre las naciones Porque tú vives para siempre Cuando estaba llorando Tú me consolaste papá ¿Y cómo lo decimos? Llenas mis días de alegría, llenas mis días de alegría Hoy vengo a cantar alabanzas para ti Hoy vengo a decir que eres todo para mí Hoy vengo a cantar alabanzas para ti Hoy vengo a decir que eres todo para mí Todo para mí Y lo decimos Llenas mis días de alegría, llenas mi corazón Llenas mis días de alegría, gracia mi Señor ¡Vamos, vamos, vamos, dile! Llenas mis días de alegría, llenas mi corazón Llenas mis días de alegría, gracia mi Señor Ay, gracia mi Señor Danza para Cristo Danza para Cristo Danza para Cristo, danza Danza para Cristo, danza Gózate mi hermano Gózate mi hermana Somos más que vencedores Llenas mis días de alegría, gracia mi Señor Llenas mis días de alegría, llenas mi corazón Llenas mis días de alegría, gracia mi Señor La mejor alegría nos has dado tu Señor A ver, una vez más le decimos todos juntos Llenas mis días de alegría, llenas mi corazón Llenas mis días de alegría, gracias mi Señor Los alegres pueden decir amén